Tras agredir a una mujer, un hombre se enfrentó con la policía e inició una persecución violenta desde Conchas Chinas hasta el crucero del Pitillal, causando destrozos a su paso. Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la mañana de este viernes en la colonia Conchas Chinas, desde donde vecinos del lugar reportaron que un hombre agredía a una mujer, por lo que acudieron elementos de la policía municipal. A su arribo los uniformados encontraron a un hombre de entre 35 y 40 años de edad que se encontraba violento e incluso agredió a golpes a uno de los uniformados, iniciando una persecución por las principales calles de la ciudad. A bordo de una camioneta de color rojo, el hombre huyó, dirigiéndose hacia la zona centro de la ciudad, impactando a las patrullas y vehículos que se encontraban a su paso. Ya sin una llanta delantera y el resto ponchadas, el hombre continuó su violento camino hasta que fue detenido en el crucero del Pitillal, ya en la zona hotelera norte de la ciudad. El hombre fue detenido y trasladado a los separos municipales para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público, señalado de varios delitos, entre ellos daños, lesiones y evasión policíaca. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.